Yes, yeah, yeah, es otra vez el mista Cuando hay respeto la gente se entiende Cuando hay respeto la cosa anda mejor Yes, yeah, pon atención que va a empezar Respect pa' ti, pa' mi What this? Respect pa' ti, respect pa' mi Respect pa' mi, respect pa' ti Respect pa' ti, pa' mi, pa' mi Mucho respect Respect pa' ti, respect pa' mi Respect pa' mi, respect pa' ti Respect pa' ti, pa' mi, pa' mi Mucho respect Cantando cosas cotidianas que pasan a diario No voy por las ramas en el escenario Digo lo que pienso ya jugando con palabras Habrá bien los ojos y la vista engaña bracadabra Nunca te olvides lo que te digo, mi amigo Amaleaga tú a otro lo que no quiere contigo Y respeta por la vida bastante respeta Si quieres guerra, pues andate preparado Respect pa' ti, respect pa' mi Respect pa' mi, respect pa' ti Respect pa' ti, pa' mi, pa' mi Respect pa' mi, pa' mi, pa' mi Respect pa' ti, pa' mi, pa' mi Mucho respect Odito, todos los problemas tienen el mismo inicio No se acaba el respeto, nos vamos pa'l precipito La guerra es el comienzo de todo ese tema Cuando un país ataca a otro y empieza el problema Lo mismo ocurre con el calentamiento global La contaminación y tanto desastre natural También está el racismo, el clasismo y el egoísmo Vamos a propagar el respeto entre nosotros mismos Respect pa' ti, respect pa' mi Respect pa' mi, 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 mi Respect pa' ti Respect pa' ti, pa' mi, pa' mi Mucho respect Respect pa'l que piensa diferente Entre la gente hay cultura diferente Respect pa' los pueblos originarios No olvides que ellos llegaron primero a nuestro barrio Respecto a los niños y a las mujeres No olvides tu origen, no olvides lo que eres Respeto a los que cultivan el arte A todos los rapeadores y mis colegas cantantes Respect pa' ti, respect pa' mi Respect pa' mi, mi, mi Respect pa' ti Respect pa' ti, pa' mi Mucho respect Respect pa' ti, respect pa' mi Respect pa' mi, mi Respect pa' ti Respect pa' ti, pa' mi Mucho respect Yes, yaya, hey, acá el sofá, especialmente dedicado a la gente Que le gusta respetar y que lo respete, así la cosa anda mejor Ok, es tan simple, es sencillo Ok, pon atención, es el mensaje que te traemos esta noche acá Respect pa' ti, respect pa' mí Respect pa' mí, mi, 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 respect pa' ti Respect pa' ti, pa' mí, pa' me diré, lindir, 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 Gracias por ver el video.